Invertiría en negocio hacia el producir. Y vos, ¿qué harías si sacas el pozo del telebingo triple? Benjamín Vera Núñez, sindicado como presunto autor del hecho de feminicidio, ocurrido en la compañía de Itanguá del Distrito de Encarnación, fue aprendido este jueves último, siendo las 19.30 horas, aproximadamente, en la compañía Pindoyud del Distrito de San Pedro del Paraná. El día de ayer, a las 19 horas aproximadamente, principalmente en la zona de San Pedro del Paraná, específicamente en la localidad Pindoyud, jurisdicción de la comisaría 56, personales a cargo del suboficial principal Colmán, jefe de comisaría, estaban realizando control ahí en su zona. Así que lograron ubicarle a una persona quien estaba en un lugar despoblado, estampado. Le identificaron, bueno, se pudo constatar de que se trataba de la persona quien estaba siendo buscado por un supuesto hecho punible contra la vida de feminicidio, hecho que conmocionó acá en la zona de Encarnación, en fecha 25, en horas de la madrugada. Bueno, la directiva que tenían los personales era buscarle a esta persona, encontrarle. Bueno, es así que ayer ya pudimos lograr la detención, ya está a disposición de la justicia. Se destaca que en muy poco tiempo pudieron realizar esto. Se recibió como directiva, era de ubicarle a esta persona, bueno, lograr su detención, ponerla a disposición del Ministerio Público. El mismo ahora se encuentra ya en la comisaría primera, seguramente hoy estaría dando su descargo ante el Ministerio Público y bueno, vamos a ver qué disponen los órganos jurisdiccionales. Justamente, el dato fundamental que tenían al cerro de Oriundo de San Pedro del Paraná, empezar por ahí la búsqueda. Sí, así mismo, en realidad tenían varias informaciones referentes al caso, tenían parientes en otras zonas del departamento, ya sea a Cambuiretán, se estaba verificando todo, ¿verdad? Bueno, ayer ya se le pudo ubicar, contentos también los familiares por esta detención, ya que es una situación muy grave que la familia pasó en ese momento. Agentes policiales de la comisaría 56 pudieron lograr la aprehensión del sindicado siguiendo las pistas sobre su paradero. Benjamín Vera Núñez es expareja de la víctima, ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.